¿Qué pedo cabezas de Chufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy, hoy va a ser algo un poco diferente Porque hoy vamos a conocer un poco más de Wefer y un poco más de mí ¿Cómo nos vamos a conocer un poco más? Pues vamos a empezar por los sets en general Así que acompáñenme, primero vamos a ver un poco más el mío Como podrán ver el mío está muy bonito, como si levantas un poco la mirada Tiene a su lejos de hace 20 años, es una casa de la revolución mexicana, aquí es donde estamos Y pues creo que nunca han visto esta parte de mi escritorio, ni aquí adentro, así que pues pasen, pasen, vamos a verlo Para empezar aquí tenemos el arcade, que antes se veía muy bonito como prendía aquí el Wefer de Juegos Pero ya no se llega a ver por cuestiones de mi altura y para que no me vea nada en comparación Y aquí tengo colgando este foco porque se ve bonito, se ve, me recuerda un poco como, no sé, entre Stranger Things y Daft Punk, no sé, se ve bonito Aquí tenemos mis Funkos, ya los conocen todos Un dato curioso es que yo casi no he comprado ni un Funko de los que tengo O sea, les voy a decir cuál es el comprador, este, 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 a Gohan se lo convirtió A Ink Dice, al Diablo y hasta ahí, y ya Los demás me los han regalado o cosas así, entonces he tenido mucha suerte Y desde que los saqué de la caja, no los quería sacar de la caja porque pues, se me hacía algo, no sé, raro Verlos sin la caja porque la caja me gusta mucho, pero no me gusta la caja sin el Funko porque se ve raro ahí, transparente nada más Entonces se me ocurrió algo muy interesante que es ponerlos así en, en, en torrecita todas las cajas Y parece que tengo aquí mi tienda de Funkos Porque ahí atrás, o sea, sí se ven bastantes, pero no se ven tantos Pero cuando veo esta caja de licor al lado de América también ya tiene un buen Entonces tenemos todos estos Y aquí están los de las cajas grandes Y pues ya, ya que estamos por aquí Vamos a enseñarles, eh, pues esta zona Aquí tengo un pizarrón Con inscripciones, este, de mi secta satánica Para que pueda seguir subiendo suscriptores Tan rápido como, como Wefere Entonces, este, esto significa Please, inscríbete, juegos, videos, castroso, sastre Y eso es, pues, créate a Wefere Juegos en el idioma satánico Entonces, siempre tengo ese mensaje ahí para recordarme mi objetivo Tengo aquí, pues, los controles y cosas así Esta sí ya está por si alguien está aquí cuando grabo Este, aquí está por si me habla, me quiere acompañar O cosas así, luego se puede hacer ya ahí su trabajo Y yo aquí sigo, este, escribiendo y así Entonces, esta es la cámara con la que grabamos casi siempre todos los videos La que tiene ahorita Carla, que es la que me está grabando Es la de Santi, porque esa tiene el micrófono para grabar hasta afueras Aquí tenemos una cajita de Duvalin Que no lo cambio por nada, Duvalin Este, este es mi sabor preferido, Duvalin, por si no lo sabían Aquí tenemos unos crankies que son de Maura Un Simicoff, porque me duele mucho la garganta Una salsita, una chevecha Y mi celular Y pues así varias cosas Este trofeo es de mi papá, no es mío Vayan a conocer cómo se ve mi escritorio un poco Ahorita está bastante ordenado No lo ordené por el video, así lo he tenido desde hace como 5 días Porque no he estado casi Aquí tenemos mi cartera de Pikachu Que me dio mi papá, porque sabe que me gusta mucho Pikachu Aquí está mi Ine Que es algo, es algo bien joven Aquí es tan chiquito Esta imagen parece que me pinté los labios ese día Pero no los había pintado, se los juro Aquí hay un marcanito que nos dio la hermana de Wefere Mis llaves del carro con Ibi Y pues van a descansar Estas pulseras de Wefere Misterio Pero no van a saber de quién es Wefere Misterio Aquí tenemos el póster de Smash De uno de Pokémon Los Funkos y esto Aquí tenemos una caja fuerte El póster este de las revistas Y pues aquí atrás de la máquina Está esta luz Bueno aquí arriba está esta luz Para que me vea guapo cuando grabo Y aquí hay una regadera Por si un día me quiero dar un regaderazo Pero no puedo acceder ahí Entonces por eso no me baño Por eso es el chiste de que no me baño Y pues prácticamente este es mi set Antes era un baño O sea para los que no sepan esto Antes aquí era un baño Justo ahí donde está mi compu Era la taza del baño Y aquí era una bañera O sea una tina pues Y pues aquí en los cajones Hay varias cosas Como controles La capturadora Cosas así Y pues ya prácticamente Este fue mi set Estaba bastante chiquito Por así decirlo Así que ahora vamos al del Rey Waffle Para exponerlo Sus cochinadas Estamos en el set del Rey Waffle Ustedes lo conocen como una persona Así muy ordenada Que sube tres videos al día Así pero en realidad es un Un marrano Que vean 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 como tiene su set este wey O sea para empezar Vean aquí El plato con las boronas De hace Diez días O sea de papas De una junta Que hubo hace un buen Vean aquí sus mocos Los que se dignó Poner ahí Porque vean Tiene O sea les voy a evidenciar Aquí tiene un bote Aquí tiene un bote De basura El marrano Y aquí está lleno De papeles así tirados O sea que asco Con este wey Este Hasta un duvalín tiene ahí Me robó un duvalín El maldito Este control Es mío también No sé por qué Lo tiene este wey Aquí lo tiene Este bien Bien arraigado En su set Esta baraja Esta sí no sé por qué Neta lo tiene Nunca la he visto usarla Tiene aquí su medicina Que es para drogarse En cantidades grandes Un vaso de hace años Una vez Este wey Y a su hermano No sé por qué Les gusta tomar la sopa En taza Y dejó su taza Con su sopa Aquí como unas O sea no sé Neta como dos días Mínimo dos días Y ya apestaba Asqueroso Y ese wey No se dignaba A venir Entonces pues Ahí apestaba Nada más Aquí están sus pantallas Su compu La placa del millón Que en realidad es mía Es mi esfuerzo El que está ahí Plasmado Su silla Que ni pagó un peso Por ella Porque fue un patrocinio Y aquí tiene Un poco de merch De wefere Y aquí tiene Ropa tirada O sea vean Como le encanta Hacer un desmadre Este wey Para que se lo estén Limpiando O sea es una persona Nefasta este wey Aquí por cierto Un paréntesis Para todos nuestros amigos Que viven aquí en Puebla Vamos a tener Un meet and greet En plaza explanada En la tienda De limited edition El 13 de abril Y si te quieres ganar Cosas como O sea sí Como esta ranita O este felix O este de fortnite O este optimon O este chiri willy O este de fallout O estos funkos O este goku O este crash O muchas cosas más Que vamos a dar ese día Asiste a plaza explanada El 13 de abril Porque ahí vamos a estar Haciendo un meet and greet Con weyfer Y te vas a poder ganar Todo esto Y mucho más Aparte de conocerme a mí Porque el Ray Weyfer Ya viste que es un cochino Que seguro te saluda Con mano de moco Ahora sí Vamos a conocer Un poco más de su set Porque recuerden Que este es un unboxing De mi set Y del set de weyfer Entonces este Este bajo Que es como Iconico del canal Ni siquiera es suyo O sea Se lo pidió a su primo Desde 2000 años Y ahí lo tiene Esta lámpara Era la de weyfer De cajas Pero se descompuso Un día Quien sabe por qué Y pues ya la tenemos Aquí puesta Atrásito Este voz Lo tiene desde que Es chiquito Y es jotito Como ahorita Ese voz lo tiene Desde que está chiquito Y pues Como le gusta mucho Voz Su mamá le acaba De regalar este voz Nuevo Este nuevo Y chingón La verdad está bastante padre Estos dibujos Son de waffles Esta es como La sección De cosas Que le dan los waffles Como este Mi preferido Es el Ray Waffle La neta Si tú hiciste El Ray Waffle Es una persona Muy hábil Con las manos Y muy buena Estos Mountain Dew Si no saben Por qué tienen Estos Mountain Dew Es porque A él le gusta mucho Este refresco Y pues como sabes Si vives en México No lo puedes conseguir En ninguna parte Entonces apenas Su hermano fue a San Francisco Y le trajo un buen Y dijo que no se iba a tomar Ni uno Porque aparte Como ustedes saben Está en una dieta Que no le permite Tomar este refresco Entonces pues Por eso también Se los toma Por eso Y porque le gustan mucho Estas matruchas Son de Fer De su novia Este Antes las tenía Menos bonitas Ahorita las acabas de ordenar La verdad Terri fast Están tienen punto Para ti Este Slinky Es mío Me lo robó De mis juguetes Que traje una vez Para armar mi set Y me lo robó así De la nada Ya no estaba Estos balones de americano Son porque Si tú no lo sabes El Ray Waffle Jugaba americano En sus días mozos De la prepa Ahí tiene cosas Este Cajitas Un Ray De este Ray Es por si nos atacan Los mosquitos O la araña Que viene Viene seguido Si tú conoces A Aragog Esta araña Que se encuentra Harry Potter En la película Se parece mucho a él Está así de grande Entonces Ese Ray Fue el que sobró Como de 10 Y lo compramos Para matarla Pero no se murió Aún así Este Aquí tiene una foto De Fer Que está atrás de él Porque Wefer Es misógino Y siempre piensa Que las mujeres Son menos Y por eso La pone atrás De él A mí siempre me ha parecido Muy mal esto O sea A ver Seamos realistas En las películas En la vida real En el escritorio De tu papá En tu casa Tú cuando tienes Una foto de alguien La tienes enfrente de ti La tienes para verla Para motivarte Y todo esto Pero no Este güey la tiene atrás Porque sabe que vale menos ella Entonces Vinche misógino Wefer en misógino Hashtag Wefer en misógino Y aquí Acabo de descubrir Acabo de descubrir Que tiene unos mensajes Aquí dice Odio Wefer Que pedo O sea Wefer te da de comer Aquí dice Waffle es igual a gay O sea Todos sus suscriptores Están diciendo Que este güey Que son gays Y aquí dice Ah Soy gay Ahorita acaban de sacar El documental De Michael Jackson Que violaba a los niños En Neverland Y todo esto Yo no sé Si Wefer Habla su Neverland Después Yo creo que no asistan Porque dice Que son gays Y que él también Entonces Con cuidado Estos focos Están muy padres Son los Philips Hue Los que presumen mucho Wefer Y pues aquí están Sus luces Esa y esa Y pues este fue todo El set de Wefer No tiene tantas cosas Como uno pensaría Bueno pues bueno Eso fue todo El unboxing de mi set Y el del Ray Waffle Estuvo más largo El del Ray Waffle Pero si tú caes En el clickbait Que puse en el título Y adelantaste hasta esta parte Vas a poder ver Quién es Wefer y Misterio Te lo voy a revelar Por favor A puta aquí Vamos a revelarlo Como podemos ver Se ve claramente Que aquí dice Wefer y Misterio Y no es este pulpo No creas que es este pulpo Es esta persona Que está abajo del pulpo Él es Wefer y Misterio No te vamos a decir Quién es Solamente el pulpo Te voy a especificar algo El pulpo hace los scripts El pulpo si hace los scripts Y es el cerebro Vaya por eso está En la cabeza del hombre Pero el hombre Que está abajo Es el que es Wefer y Misterio Él graba la voz No te voy a decir quién es Solamente te di su cuerpo Para que te des una imagen Y hagas tus teorías Así que pues ya Regrésale a la parte De mi unboxing O el del Ray Waffle Pero pues hasta aquí Llegó el video de hoy Si te gustó dale like Suscríbete Y pues suscríbete a mi Instagram Aquí va a salir Sigan viendo mis videos Los amo Bye ¡Gracias! 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 Chau!